Esta semana, el 28 de junio, se cumplieron 60 años de publicación de Mandala, el famoso libro de Julio Dennis. No, esperen, ¿qué? No, 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 de Rayuela, la famosa, egoísta y machista contranovela del pedante escrito el argentino Julio Cortázar. Ouch, qué feo suena eso, pero no lo digo yo, sino que lo dice el mismo Cortázar. Y es que Rayuela, una de las novelas más importantes del llamado boom latinoamericano, es más interesante de lo que creía. ¿Por qué Rayuela tiene infinitas formas de leerse? ¿Qué es la Rayuelo Mati? ¿Por qué Cortázar dijo que era una novela pedante, egoísta y machista? ¿Quién la tradujo al inglés y qué tiene que ver García Márquez con esa traducción? Esos datos y muchos otros interesantes los sabrás al final de este video. Hey, ¿qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy vengo con otro video sobre Rayuela. Este ya es el undécimo que hago, qué loco. Pero bueno, en conmemoración a los 60 años de publicación de la obra quise traerles 15 datos interesantísimos que estoy seguro de que la mayoría de gente no conoce. Así que comencemos con el primero. El primer título que le puso Cortázar a Rayuela fue Mandala, haciendo referencia a esos diagramas simbólicos que en el budismo y en el hinduismo representan la evolución del universo respecto al punto central. El punto central. Y ojo que esa es una clave porque el personaje principal de la novela, Horacio Oliveira, está en una constante búsqueda del centro, entendido como el sentido de la vida o la verdad final. Cuando Mandala cambió a Rayuela, el centro cambió al cielo, es decir, el punto más alto del juego de la Rayuela, entendido como una alegoría a la sabiduría, el crecimiento espiritual o una realidad más allá de lo real, más humana. Cortázar desistió de este título aparentemente porque le parecía un poco pretencioso y es que unos años después el mismo Cortázar admitió que esta novela era egoísta y pedante. Pero otra de las razones del cambio quizás pudo ser para no darle cabida al chiste de que esa novela era mejor Mandala para la... Mientras que el título definitivo no estaba claro, él sí tenía claro que no quería que a este libro se le llamara novela. O al menos es lo que dice en su cuaderno de bitácora un texto o un diario que Cortázar llevó mientras escribía Rayuela. Allí dice, de ningún modo admitir que esto pueda llamarse una novela. Después él la llamaría contranovela y los críticos antinovela porque esta obra no obedece a las normas estructurales de una novela normal. Es decir, va un poco en contra de ellas. También ha sido llamada metanovela porque es una novela que se pregunta sobre ella misma dentro de ella. Eso lo hace en voz de un personaje llamado Morelli que es muy interesante pero del que hablaremos un poco más tarde. Es bien sabido que como advierte Cortázar en el tablero de dirección de Rayuela, este libro es muchos libros pero sobre todo dos libros. Es decir, que puede leerse de dos formas. La primera es lineal, más o menos hasta la mitad del libro. Y la segunda es en un orden sugerido por Cortázar que es saltando capítulos, yendo y viniendo y que abarca casi todos los capítulos de la novela. Y digo casi todos porque sabías que en ese orden sugerido por Cortázar se lee dos veces el capítulo 131 pero no se lee el 55. O sabías que hay varios capítulos que pueden leerse como textos independientes. Por ejemplo, el capítulo 7 es un poema que por cierto ya analicé en este video que les dejo por acá. El 73 es un manifiesto estético y el 41 podría ser un cuento. De hecho, el capítulo 41 comenzó siendo un cuento que no tenía nada que ver con Rayuela, pero luego Cortázar se dio cuenta de que ahí estaba el germen de una novela que venía esbozando hacía 10 años. Sobre eso hablé más en este video donde les recomiendo dos textos que podrían leer antes de Rayuela para entenderla más. También les voy a dejar ahí en la descripción mi video sobre el análisis del capítulo 41 que es de mis favoritos. Ya les dije que Rayuela tiene al menos dos formas de leerse y digo al menos porque en realidad puede haber muchísimas más, aunque eso hablaremos más adelante. Pero hay una pregunta, ¿cómo Cortázar eligió el orden de los capítulos? ¿Cómo armó este rompecabezas? En el cuaderno de bitácora hay varias entradas donde Cortázar ensaya diferentes órdenes para la novela. Pero la forma en que decidió al final es bastante curiosa y la cuenta en este libro, Clases de Literatura, donde también dice que los críticos se han devanado los sesos analizando su técnica para ordenar los capítulos, que básicamente se definió al azar. Resulta que él se fue para el taller de un amigo así gigantesco y tiró todos los capítulos al suelo y comenzó a caminar entre ellos, trazando líneas, conectando unos con otros, viendo un poquito cuáles funcionaban entre sí. Cortázar dice textualmente Me pareció que ahí el azar me estaba ayudando y que tenía que dejar jugar un poco la casualidad, que mi hijo captara algo que estaba a un metro pero que no viera algo que estaba a dos metros y que solo después avanzando iba a haber. Creo que no me equivoqué. Aunque en realidad sí se equivocó un poco porque unos renglones después dijo que tuvo que ajustar algunos capítulos porque la historia estaba retrocediendo en vez de avanzar. Y hablando del azar hay otra cosa muy interesante. ¿Recuerdan que les dije que Rayuela tiene al menos dos formas de leerse? Pues resulta que en realidad hay infinitas formas de leerla. ¿Por qué? Pues porque la otra posibilidad es leer todos los capítulos completamente al azar. Pero eso supone dos problemas. El primero es cómo ir avanzando en los capítulos, en qué orden. Y el segundo es cómo asegurar que uno no repita un capítulo. No te preocupes que Cortázar ya presentó la solución. El Rayuelo Matic. En su libro La Vuelta al Día en 80 mundos menciona una supuesta máquina creada para leer Rayuela. Hay dibujos y explicaciones que muestran las dos formas conocidas para leerla y otros modos aleatorios. Yo no sé qué tan cierto sea eso que Cortázar menciona en este libro. Pero lo interesante es que yo sé de un inventor real argentino que creó una Rayuelo Matic en impresión 3D. Y que permite leer aleatoriamente la novela sin repetir capítulos. Qué cool, ¿no? En la descripción les voy a dejar mi artículo en el blog a estos 15 datos curiosos sobre Rayuela. Incluyendo algunos otros y enlaces a artículos o videos como este donde se muestra al señor que creó la Rayuelo Matic en impresión 3D. Así que no se lo pierdan, pero hablando de textos complementarios a Rayuela hay dos muy relevantes. El primero es el cuento del perseguidor, también llamado Rayuelita por algunos críticos debido al gran parecido que tiene en varios aspectos con la novela. Y el segundo es el libro 62 Modelo para armar, considerado el libro más experimental de Cortázar y que precisamente parte del capítulo 62 de Rayuela y de ahí su título 62 Modelo para armar. Este libro lleva un poco más allá la idea de Rayuela de un libro sin orden de lectura transcurre entre Londres, París y Viena y por eso los personajes entremezclan el francés, el inglés y el español en sus diálogos. Muy inventivo Cortázar pero quizás también muy pedante. O al menos eso es lo que mucha gente considera que es Rayuela, una novela pretenciosa. Es más, el mismo Cortázar admite que es pedante. Rayuela es una novela súper hipertextual, es decir, que se citan muchos otros textos como un poema de Octavio Paz o un libro de Benito Pérez Galdós. También se habla de músicos y canciones, especialmente de jazz, así como de pintores y obras de arte. Por eso uno como lector puede quedarse ahí un poco perdido con tantas referencias, aunque lo bueno es que hoy en día pues tenemos a Google en el celular y podemos fácilmente buscar lo que no entendamos. Además de pedante y pretencioso, Cortázar también admite que el libro es un poco machista y egoísta. O al menos lo es un poco su personaje principal, Horacio Oliveira, y las preocupaciones que tenía que eran un poco las que Cortázar también tenía en aquella época. De ahí que el autor admitiera que Oliveira, y por ende un poco también él en aquella etapa de su vida, era un poco egoísta, solo pensaba en él y se creía lo más inteligente de la vida. Y aquí viene un dato que me gusta, pero espere, traigo algo de la biblioteca. La Torre Eiffel. Resulta que más de la mitad de la historia de Rayuela ocurre en París y se mencionan más de 200 lugares de esa ciudad, incluidos parques, calles y cafés, pero nunca se menciona la Torre Eiffel o al menos no explícitamente. Y lo digo porque en el capítulo 73 hay una parte que dice, la horrible aguja con su ojo nocturno por donde corre el hilo del Sena. Y es que Rayuela está impregnada del alma de París, de toda su historia, sus lugares, su esencia, y eso es genial. Por eso yo cuando fui a París grabé un video recorriendo todos los lugares más importantes de esa ciudad que se mencionan en el libro. Lo sigo editándolo, así que espérenlo para cuando esté listo. Lo dejaré en la descripción si ven este video después, pero lo cierto es que París es un personaje más en la obra y leerla es como darse un paseo por el Boulevard Saint-Germain, el Sena o las terrazas de los cafés de la ciudad luz y del amor, lo que hace que esta historia de la maga y Oliveira sea aún más especial. Además de París, otra de las protagonistas de esta novela es la música. Y no solo porque se mencionan canciones y músicos, sino porque Cortázar admitió que muchos pasajes los escribió inspirándose un poco en los solos de jazz. Un poco improvisados, erráticos, dejando que la prosa fluyera sin planearla mucho. En el libro los miembros del Club de la Serpiente se reúnen a escuchar y hablar de jazz y es tan importante este género en la obra que hay un álbum o un CD con la compilación de todas las canciones mencionadas en el libro llamado Jazzuela. Y hablando de canciones, la banda Gotham Project tiene precisamente una canción llamada e inspirada en Rayuela. ¿Recuerdan que les dije que les iba a hablar sobre un personaje llamado Morelli? Bueno, pues resulta que él es un poco el alter ego de Cortázar dentro de la obra y es quien se encarga de poner un poco las ideas y la teoría detrás de la escritura y naturaleza de Rayuela. Morelli teoriza sobre un modo de escribir y pone en duda o cuestiona las formas tradicionales de la novela para presentar la antinovela o contranovela. Estos capítulos de Morelli pertenecen todos a la parte prescindible del libro, es decir, la que no es necesario leer porque en cierto sentido pueden ser un poco pesados, pero son muy importantes y esenciales para entender todo el juego, la estructura y la filosofía que plantea el libro. Pero Morelli no es el único personaje de Rayuela inspirado en alguien real, hay otros dos. Uno es, por supuesto, la maga de este amado personaje que es la novia de Oliveira en la novela y cuyo nombre ahí pues en la historia es Lucía, pero que en vida real sería Edith Aron, una escritora, traductora y docente alemana que Cortázar conoció en circunstancias parecidas a como se conocen Oliveira y la maga en Rayuela. Esta escritora tradujo al alemán obras del mismo Cortázar, de Borges, de Octavio Paz, de Silvina Ocampo y más. El otro personaje basado en alguien real es Etienne, un pintor y amigo de Oliveira, miembro del Club de la Serpiente, cuya inspiración fue el artista argentino Sergio de Castro. El siguiente dato me encanta y es que el traductor al inglés de Rayuela es el mismo que el de Cien Años de Soledad. Estoy hablando, por supuesto, de Gregory Rabasa. Hobbscott, como es el título de Rayuela en inglés, supuso para Rabasa el National Book Award por su traducción, que de hecho era su primera traducción literaria y la hizo a primera vista, es decir, sin haber leído el libro antes, cosa que hacía regularmente. Ese era su método de traducción y fue el mismo que utilizó en Cien Años de Soledad. Y es que de hecho fue Cortázar quien le sugirió a García Márquez que dejara en manos de Rabasa la traducción de la historia de los Buendía. Le dio tan buenas referencias de él que Gabo aceptó esperando un par de años mientras Rabasa terminaba la traducción de un libro de Miguel Ángel de Asturias. Y bueno, el resto es historia. Si quieren conocer más de la versión en inglés de Cien Años de Soledad, vean mi video donde les comparto mi colección de Cien Años de Soledad en 23 idiomas. Seguramente en este video tiré más de 15 datos curiosos, pero es que el 15 es un número lindo. Así que aquí va el número 15 y es que en julio precisamente leeremos Rayuela en mi club de lectura virtual. Empezamos el próximo 3 de julio y la leeremos de la forma completa durante 6 semanas. Así que si quieren divertirse y aprender sobre la filosofía, la estructura y los temas de esta obra de Cortázar, no duden en inscribirse para que la leamos juntos. Pueden inscribirse hasta el 6 o 7 de julio, así que si les interesa, no se pierdan esta oportunidad. Son cupos limitados y ya casi comenzamos. El enlace de inscripción se los voy a dejar ahí en la descripción, debajo del botón me gusta y arriba de la sesión de comentarios donde pueden contarme cuál de estos datos no sabían y cuál les gustó más. También les voy a dejar por acá mi lista de reproducción completa con todos los videos que he hecho sobre Rayuela para que se diviertan y aprendan un poco. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau!